vamos a reaccionar para que los vencitos vean a un partido que he encontrado por ahí de los antiguos de los que yo veía cuando era chico vale este partido me acuerdo que era con el atlético madrid que íbamos 1-1 y metimos un gol en el último minuto se lió para la vida vamos a ver cómo era aquí se va y pero no se va nota le mete una pata por detrás morta que este qué bestia y después gallego le mete un pelotazo el tiro el lomo martín navarrete lo echa tendillo joder qué tele qué vintage coño qué tiempo ojo hostia esto me acuerdo yo la que lía a bullo vaya a ver y ahora empiezan a arrastrarse ahí se acercan los otros se acercan y se lía parda y como habían echado uno del atleta y balarito he echado uno del mar y echado uno del atleta y para compensar y fijaros la que lian ahí hostia qué gracioso me acuerdo de bullo las que liaban las bulladas bien llegan nada y pop 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 fallón y el que va a echar uno y y fijaros qué interesante el comentarista ojo al comentario lo veis el comentarista era socio del atleti que bueno lo está contando el tío jopé qué parcialidad de comentario ha hecho qué tío ninguna culpa no tiene ninguna culpa pero sabe el comentarista este canta canta la igual los de ahora cantan pero eso también a ver a ver a ver hostia a ver esta hostia hostia roja hostia qué bestia jopé qué cafrada mira 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 como no había roja en esa época para que no hace pena artífite el leñazo que le mete qué bestia qué fútbol más bestia hostia hostia y yo qué partido más a ver qué guay eran los partidos esto no hostia hostia la roja en la nariz qué cafre qué barbaridad qué codazo hemos visto en un resumen ya de un minuto una roja tendillo morta un pelotazo de gallego bullo haciendo el gamballi liando la parda bullo haciendo una entrada al manolo que casi lo mata y un codazo que le dan a chute y le rompen la nariz todo eso hostia qué fútbol qué bestia le da de fútbol seguimos a ver qué pasa ahora aquí ya a ver si le sacan la bígada a uno hostia otro codazo hostia y este era fino este era del tipo del bosque gallego qué barbaridad otro codazo y este gol que me acuerdo martín vázquez a ver martín vázquez recorta ahí me acuerdo yo poby toma golazo qué memoria tengo coño la madre que me parió qué memoria a ver comentarista porque comentarista es sociolatleti a ver qué dice a ver fuera juego de tres hombres dice pero se ha chutado fuera de área hostia este comentarista a ver los del canal plus son imparcial al lado de este tío tres tíos fuera juego ves nota y un gode fuera de área qué bueno qué tiempos coño objetivitas tíabel resino el cuerpo cortado futre llamando claro así están ahora oh qué partido bueno mira os cuento una cosa yo me acuerdo perfectamente de esa época que era el madrid era un año que ganaba siempre ganaba liga por un montón y ese año lo que quería era ganar todos los partidos en casa y lo ganó ganó los 19 partidos en casa o 17 se ve 18 y hubo tres partidos seguidos que lo ganó en el último minuto que fue este con el Málaga y con el Elche creo que era y fue impresionante y me acuerdo de este go perfectamente como si fuera ayer qué bueno qué tiempo qué patada qué furbo venga adiós ¿no? ¡Gracias!